Una comparsa que nos llega desde Barbate, con letra, música y dirección de Manuel Varo Pérez. Con ustedes la comparsa barbateña Cañones Tecay. Gracias. Gracias. Con el nombre de tu cañón, a ti que queremos cantar, hablarte cargado de amor, déjate la gracia y la sal. Con tu fuerza con tu valor, defendiendo un noble ideal, lograste contraer el invasor, en España la libertad. Calín, Florín, Tiro, Pegadita, Ana, que son bonitas, lucidas, ventanas, venerte cerca a ti, a quien pudiera ver toda la vida. Hasta que me muera, lo mismo que la muralla, tiene a caír prisionero, lo mismo que la muralla, me va a matar de cero, capitana, capitana, que tú me matas de cero, como a caír sus murallas. Vamos a cantar, 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 vamos a cantar. Aplausos Te llevo en su coprilla como bandera Por las calles de Caín, la picoera ¡Vamos! Naciste con la gracia de la cacica Es de los corazones de España entera Con aquellas coprillas que iba cantando Por las calles de Caín, la picoera Naciste con la mando de las libertades Que llegaban al pueblo los fanfarrones Para cumplir el gobierno del mundo entero La planta y el valor de los españoles ¡Volte seca! ¡Ah! 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 Te bautizaron con fuego y la nobre sangre De aquellos valientes ¡Ah! 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 ¡Ah!elf! ¡Ah! 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 ¡Ah!am! Vida en el cielo, serviles y liberales, como en sus tertulias, que fama de miedo. Reviviendo la ignoranza, tu cuna estará de fiesta, porque fuiste la primera y naciste en esta tierra. Por eso los radicales y tan orgullosos, que viva la verdad. Lo que hacemos de trivia en esta fiesta, respetemos la historia de Perameja. La soberbia en la vida no es nada bueno, ni ponerse el obedeo que es taler. El pueblo soberano es el que busca, que a la larga se inclina por el que vale. Por lo tanto los seres insignificantes, que hacemos la alegría en esta fiesta. Debemos ser humildes y complacientes, respetando la historia de Perameja. Para sentirse importantes, criticando a voces, a los comparsistas. Con sus confusiones, tan liberalizan, son pequeños panfarrones, que le ponen bomba a los sentimientos. Y se atreverán, sin perder paz, sin cristianos, sin remordimiento. La historia de la comparsa, la folga a nombre del pueblo. Tanto que un mar sin tignones, y llega Pedro Romero. Y no habrá bomba en el mundo, venga y destruye al tan bello recuerdo. Por favor, yo quiero que me enseñe, cómo se maneja su camión. Una niña me lo preguntaba, y me puso a darle una lesión. Antes de dispararse, tendrá que agachar, mientras yo busco el objetivo. Y tocarle despacito, que se dispara el gatillo. Ella se preparó, quise lo coloquejo, le puse punto de mira. Y en el primer cañonazo, se desmayó la ciquilla de alegría. El mar se va a cagar, con el bebé que se petina. Un poco de libertad, juega y amistad, y se hay alegría. El mundo sería feliz, sin un sol y americano. Utilizará su alma como lo hacemos localitar. Sentando la diversión. ¡Más cerca de los disparos! 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 En aquellos tiempos del franquismo, con el dedo todo se eligió, arrastrando en plena democracia, otra forma de juego cambió. Y la suerte cayó, no sé por qué razón, que parece alguien habitante, tocando a militaciones, aconseja a Leia Arnalde, que arranquen la vida con su forma genial, corrigiendo este numerito, que no fueron socialistas, que han sido los socios listos. ¡Qué alegría! ¡Espárense pa' cargar, amelito y serpentina, poco de libertad, buena y amistad, risa y alegría! El mundo sería feliz si el brusoría americano, y cruzando su alma como la servo localidad, sentando la diversión. ¡A ver el pecho disparado! ¡Espárense pa' cargar. ¡Ay! ¡Ay! Despierta tus puertas de tierra, alegre y radiante, con sol y rumores de mar. Bacando, la puesta a la cabeza, te miro y me pongo a soñar. Vamos a fue la plaza de mentirqueo, la noche de canciones y bombardeo, y mientras los franceses vamos a lanzar. El capitano antes de que se alejaba, con la que tiraban desde el rotadero, a lo que caí, casi un pie, ellos disparaban con papelonía, y los capitano le correspondía, cantando y bailando a son de alegría. ¡Ay! 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 ¡Ay!